qué onda gente como están bienvenidos a un nuevo vídeo de gabamur live la sección de blogs bueno el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer compras por internet es un tutorial que me han estado pidiendo muchísimo pero muchísimo 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 eso muchos muchísimos muchísimo por internet y espero que les sirva más o menos a la gente que vive aquí que no saben ni tienen ni puta idea de cómo tienen que traer los productos cómo traerlos qué características necesitan que requieren y pues vamos a por ello no ok primero vamos a ver las características necesarias que se necesitan para tenerlo que es tener una tarjeta de crédito preferentemente de manera electrónica para que no te la clonen y no te roben tu cuenta vas a tu banco de preferencia sacas una de débito abriendo una caja una cuenta corriente caja de ahorro que es lo más chapi que puede haber después sacas tarjeta virtual tienes que pagar un mundo mensual por mantener esa tarjeta y después tienes que limpiar tu tarjeta de crédito virtual a paypal entonces cuando ya hayas casado los dos paypal te va a mandar un código a tu estado de cuenta no se te va a descontar dos dólares de tu cuenta de tarjeta de crédito del banco entonces eso te va a aparecer en tu próxima factura que venga y ahí te va a aparecer un código de cuatro números es un código de paypal entonces vas a paypal y con eso verificas tu cuenta de paypal necesitas tener una cuenta verificada es lo que pide mucha gente en internet para vender las cosas entonces vos compras y te piden verificada o sea que tu dirección sea verificada por favor escribe bien tu dirección tienes que poner la dirección del correo no mariscal santa cruz tu casilla postal es muy importante que tengas una casilla postal que tengas el número de 140 bolivianos al año es baratísimo 20 dólares no es código de casilla postal tu código postal es 591 no deben confundirse o sea sería el código de bolivia en otros países se deben averiguar en una guía no que va a ser y pues con eso se van a paypal y vamos a proseguir con tu padre bueno después de haber esperado unas dos o tres semanas nos llega nuestro pinche paquete a nuestra casilla de correo vamos lo recogemos y tiene que estar tiene que pesar menos de dos kilos valer menos de 100 dólares y estar dirigido a una persona habitual o sea yo no puede ser dirigido a una empresa porque si no tu paquete vale verga y tienes que pagar impuestos esas son las tres reglas sólo falta que una de esas reglas se incumpla y ya tienes que pagar 30 por ciento sobre el valor del paquete si tu paquete vale 300 dólares tienes que pagar 90 dólares el 30% eso tienes que tributar y si te cae la aduana además tienes que registrarte en aduana con tu carnet y llenar un formulario no me acuerdo ahorita el formulario pero es todo un dispute pero igual vas a tener que registrarte tarde o temprano empadronarte se llama empadronarte en aduana así ya estás en su sistema y va a ser más fácil que tus tributos se efectúen no y bueno pues ya saben existen unos pequeños truquitos que se puede decirle al vendedor que te lo declare como regalo que lo declare menos de 100 dólares y después nada más las leyes gringas dicen que no puedes no pueden hacer eso pero hay alguna gente que ya es experta y tiene huevos sabe que no le va a pasar nada son mamadas y ya lo hace nada más entonces por ejemplo este micrófono no me pasó por aduana y me costó el precio nomás vas con tu carnet lo recoges y ya está entonces el micrófono blue yeti es un micrófono para hacer comentarios o sea es un micrófono de conversador que enfatiza más la voz se va a escuchar bien lo que hablo como el orto para escuchar mi voz mucho mejor entonces va muy bien para el canal y no sólo para el canal yo nunca me compro cosas específicamente para un para una sola cosa por ejemplo me compraron la computadora que no sólo era para jugar era para programar hacer simulaciones este aplicaciones probar aplicaciones empresariales y demás cosas siempre comprense cosas para uso general no con eso también puedo grabar canciones y demás mamadas que vamos a ver pronto bueno pues el micrófono ya está no necesita drivers de la mascotita un yeti tiene cuatro modos estéreo en dos lados obviamente cardioide un solo lado lo del frente no más te toma lo de atrás ya no nada perfecto si tienes tu compu adelante le puedes decir en cardioide que sólo te capta tu voz este unidireccional capta todo el ambiente 360 grados y bidireccional puede captar una conversación de dos personas a las personas más 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 de estas cosas ni siquiera tenemos una mesa en la mesa de la tele estoy bueno pues tenemos un cable usb por usb va a ser la cosa usa un conversor de análogo a digital y te lo va a grabar en mp3 no en una carpeta no sé si tienes que decir en qué carpeta va a grabar en tu programa vos conectas esto no existe driver supuestamente conectas blocan play es manual de instrucciones y todas las mamadas un papacho parece un consolador de esas gordas un guieto o papacho es enorme es súper grande tócate los huevos tócate los cojones como nudo como nudo es enorme yo creo que era más chiquitito que jodido grande opa voy a girar esto un poco aquí mierda mira mi mano mira mi mano es más grande que mi mano solo esto es el tamaño de mi mano no mames cojonudo cojonudo aquí tiene el game que es digamos vos te pones más atrás entonces tienes que aumentar esto el game la ganancia para que te escuche mejor aquí están los modos el de la manzanita es el cardioide que es el que voy a usar más que voy a comentar los vídeos 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 carajo porque está pegando tanto ver vídeos de españoles dos tres cardioide listo y conversación es el este cuarto aquí tenemos la marca blue esto aprietas para silenciar tu micrófono y este es el volumen por si tienes unos audífonos conectados ahorita vamos a ver dónde se pone los audífonos y aquí tienes una base enroscada para ponerle a un stand botándose estante estandarte uno de esos palos para poner el micrófono eso no sé la traducción aquí está para el audífono y aquí está para el usb la base de metal súper duro como mi verga mentira y pues uno tiene que hablar a esta distancia y pues eso sería todo gracias por ver suscribirse comentar ahí les cuento cómo va este pinche micrófono saludos